Bueno, ahora vámonos con lo que no recomiendo, todo esto, la mayoría que está aquí son concentros emocionables, son clorpirifos y bueno, no los recomiendo en lo absoluto, esto es una hipermetrina, pero tenemos una banda amarilla, entonces no es como muy recomendable, el biodelta son clorpirifos tampoco, este que es una deltametrina, pues hay más o menos, les puede funcionar en un momento dado, la versión genérica al Biotrim Flow es algo más económico, es una suspensión concentrada y bueno, pues aquí están los racks.